Vamos a saludar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Festejamos en estos tiempos el regreso del artista antes llamado Gillespie. Buenas noches. Bien, ¿qué le parece si vamos a la parte conceptual, entonces? Me invitaron a visitar la pequeña Holanda. Ah, interesante. Acá en Escobar le hablo. Bueno, yo escuché hoy mismo en esta radio, porque yo escucho esta radio. Sí. Soy uno de los pocos. No, señor, es una radio que más creció. Que escucha este programa, soy creo el único. Bien. Y escuché el programa de Hugo Paredero, y de Dani Ventura, y había un tipo que me parece que era el dueño. Por eso anda invitando a todos, con razón. Sí, sí. A mí me invitó ese tipo, digo, será... Y estaba, hicieron mucha propaganda. Y yo pensé, seguro que Barton va a ir. Sí. Y no me equivoqué. Sí, no le digo. Me dijeron que es precioso, los paisajes... Pero así... Pero los paisajes... Pequeño. Sí es en Escobar. No es un país. Bueno, pero es en Escobar, es como un predio, algo similar, digamos, de alguna manera, a lo que era la ciudad de los niños en La Plata. Ah, sí, sigue siendo. No le acuerdo. Sí, sí, bueno, pero está en este momento en manos de los mayores. Sí, es la ciudad de los niños, pero no se lo dejan usar. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eh... ¿Y ahí se puede ver ahí? Si usted pasa un día de campo, de lo más... Un día de campo. Un día de campo. ¿Y qué hay, por ejemplo? Doma. Usted va y le hacen domar un caballo. No, no le hacen domar. Claro, porque no es tan criollo. Son las festividades típicas holandesas. ¿Y qué es lo típico holandés? No hay polder. Los caballos nacen domados. Sí. Son paseos en carruaje, en carro... Eso es muy lindo. En carreta. Va por... Bueno, es lo mismo, es un carruaje. Bueno. Carricoche. No, no son sulquis que se pasean sulquis. No, señor, son carros. Yo leí que hay una especie de réplica... Sí. ...de una estación del ferrocarril. De cuando había ferrocarriles. Que ya es un tiempo así como en la edad media. Sí, claro. Y entonces pasean a los niños desde la supuesta estación en carro. Y el carro va recorriendo distintos lugares del predio y los obligan a los niños, hay que decirlo, a diversas actividades. Por ejemplo, ordeñar vacas. Eso está muy bien, porque actividades de granja. Claro. Le ponen a la vaca... Ahora, ¿siempre es la misma vaca que es ordeñada por los niños? No lo sé si es siempre la misma vaca o si es siempre el mismo niño. No, no lo sé. No, porque digo, yo vaca... Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Trabajar ahí, no sé qué prefiero, porque todos los días vienen contingentes de niños. No, y además el niño es torpe para ordeñarme. Sí, sí. Yo vaca preferiría que me ordeñara un profesional. Sí, sí. Lo mismo que en todas las actividades. Sí, señor. Pero si bien el niño, yo que... No, que no sabe y aparte... No sabe, sí. Come el terror, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, sí, porque la vaca se pone nerviosa. Si la vaca se tensa, pues lo está tocando un órgano. Sí. Usted. Las ubres. Ah. Sí, claro. Y que es una zona muy delicada. Dicen que la leche se estropea cuando la vaca está estresada, ¿no es cierto? Sí, le sale cortada. Incluso hay una leche que venden en el súper que es de vaca estresada. Sí. La estresadísima se llama. Sí. Bueno, inmediatamente después le hacen amasar pan al niño. Espero que se lave las manos primero. Señor. Anduvo abordeñando vacas o quien sabe qué y viene a amasar pan este niño. Sí, yo fui a una actividad muy linda una vez también en otra granja por Villa Ballester. Sí, no me digas. No parece Villa Ballester un lugar muy adecuado para granjas de 40 hectáreas. Más pequeños. Son réplicas. Son réplicas a escala. Son todas réplicas. Las únicas cosas, por ejemplo, en vez de trenes hay réplicas. Sí. Y ahí se hacía el pan, los chicos se hacían el pan y después se lo comían. ¿Y qué lo iban a hacer? No, no es que se lo dejan a otras personas. Estaban ahí angurrientas esperando que el niño terminara de panificar. Porque hay un restaurante acá en este lugar de la pequeña zona. Ahí también. Ahí también hay un restaurante. No sé si sirven el mismo. No, no, las comidas típicas. Comidas típicas y repostería, que espero que sea holandesa. Yo creo que es de excelente. Porque la repostería criolla no existe. ¿Qué hay? Sí, el pastelito. Pastelito nada más. No, el pastelito, el bizcocho. Pastelito, pastelito, pero de membrillo. No, no, no. De batata. ¿El bizcochito de grasa? Oh, sí, sí, claro. Lo dicho, una gran tradición de repostería. No, puede pedir las grandes tortas famosas en el mundo holandesas. Sí. Como por ejemplo el postre Rogel o... ¿El Rogel es holandés? ¿Con dulce de leche? Se hace en Holanda. No, no... Se hace en todo... Tiene dulce de leche y merengue italiano. El strudel, strudel, básicamente... No es alemán el strudel. Sí, pero veo cómo son los holandeses. No, señor. Se apropian de todo. Nómbreme un plato caliente goulash. ¿Un plato caliente? ¿De qué? De Holanda. Leche caliente. No, señor. No ve que no sabe. Ustedes vienen a dar clases. Bueno, carne de estofado con salsas. Claro. De distintas naturalezas. Bien caliente. ¿Y qué tiene de Holanda eso? Papa cortada. La papa no es origina de Holanda. No, ciertamente de América. Sí. Y bueno... Miles de años pasó Holanda sin conocer lo que era una papa. Claro, en Holanda yo creo... La papa es un tubérculo, se decían sin saber lo que significaba. Ni lo uno ni lo otro. Y discutían, discutían en Bizantina. No es lo mismo, la papa es un tubérculo, etc. No, es que llega la información fragmentada, ya llegaba, entonces no sabían muy bien. Pero mayormente los holandeses, productos lácteos. Sí. Todo lo que tenga que ver con crema, yogur. Y a todas las comidas le ponen mucha manteca. Por ejemplo, si comen los pescados esos de... Sardinas. Los peces de sardinas. Sardinas con manteca, sí. Es clásico. Los niños holandeses... No, no te lo dejan, señor. Comen sardinas con manteca en la puerta de la casa. A la salida del colegio. No, yo no creo que hagan eso los niños de Holanda. Por mí pueden hacerlo. Nunca he visto un niño holandés. Bueno, aquí uno puede tener la vivencia en Escobar, acá nomás, de Buenos Aires. Sí, sí. Sí, aparte de lo que es la especialidad de los holandeses, que es los arreglos florales. Con tulipanes. Claro. Ah, pero los tulipanes son muy difíciles de... ¿De qué? Y de cuidar, y de tener aquí... ¿Por qué? Porque los pisan. No, requiere de muchos cuidados un tulipán. Más si vos tenés un predio en donde todos los días recibís centenares de niños. Sí, sí. Y de gandules que corren de un lado para otro pisando los sembradíos. Sí, es que le parece. Y sabe que, eventualmente, no siempre, pero me dijeron que aquí hacen viajes en globo, en globo aerostático. No, no te puedo creer, yo no me subo. ¿Sabes? Habiéndose inventado el aeroplano, ¿qué necesidad tengo de ir en globo a Escobar? No, no va a Escobar. ¿De dónde voy? Va a Escobar con el 60 cartel Escobar. Sí. Y a la vuelta vuelve en globo. Claro. Yo voy a hablar de globo. Me dijeron que es espectacular la experiencia, una vista panorámica. Buenas tardes. Quisiera saber, ¿a qué altura me transporta el mencionado artefacto? Y según la cantidad de gas que le pongamos. ¿A mí? No, señora Globo. Está por arriba de los árboles, básicamente. Por arriba de los árboles está bien. Porque más allá, no, porque empieza a faltar el mismo. Empieza a faltar el aire. Ese es el problema. No podemos... Claro, más de 7.000 metros de altura. Entonces no va a subir a 7.000 metros. Bueno, pero yo les tengo que preguntar. No, pero ¿cómo vamos? Si yo me dice por arriba de los árboles, bueno, 7.000 metros de altura también es por arriba de los árboles. Bueno, no, no, no. No, no. Hay que preguntarlo todo. Yo creo... Como nosotros. El globo tiene que ir a 300 metros, por lo menos. En algunos casos, cuando no hay viento. Cuando hay viento hay que... Y cuando hay viento no te puede llevar a la luma del paisano. Ese es el problema, que no tenemos... Y se pierden muchos, ¿no? No hay los contrapesos. A mí me llamó la atención que primero te cobren. Sí, sí. Hasta 6, 8 personas pueden entrar en la canasta. ¿Cuántas? 6, 8 personas. ¿6 o 8 personas? 6 u 8 personas en la canasta. No, 7. Bien apretados. Entran 8. Muy apretados, muy ajustados. Ah, pero el del medio no ve nada. No, no tiene peligro uno de caerse. Sí, bueno, porque la canasta es bastante baja. Es bajista, ¿no? ¿Hasta dónde te llega? A la cintura le llega. Es poquito. Tendría que tener como una faja de seguridad. Se van a caer todos los... Y la canasta, el fondo está bien... A mí me da impresión el fondo. Porque mirá si se hace un agujero en el fondo y tenemos que estar todos agarrándonos uno del otro. Está todo cocido y repujado con cuero, ¿eh? Ah. Ah, ¿cuero? Sí, sí. ¿No es de paja? Hay partes de paja y partes de paja. Claro, según el globo. Según los pasajeros. No, no, no. Tiene como un mimbre. El mimbre, no sé, nunca sé si el mimbre es paja o no. Es lo mismo. No, no es lo mismo, porque es como una... Hay artículo de mimbre y artículo de paja y nosotros trabajamos ambas especialidades. Ajá. A la mañana... A la mañana no trabajamos. Así que le recomiendo muchísimo el viaje. Qué lindo. ¿Y sabe lo que me gusta ver el... ¿Y sabe lo que hacemos a veces cuando el tiempo acompaña? Vamos hasta el río y vamos hasta la isla Martín García. No, ¿qué era ahí? De desfobar. De desfobar. De desfobar. De desfobar. De desfobar. De desfobar. ¿Por qué no van a las Malvinas ya que no? Claro. Pero... ¿Y qué hacen en la isla Martín García? Acto de soberanía. Porque una vez que estamos arriba, vamos a Campo Traviesa. Sí, yo entiendo que es más directo, pero... Y se sorprenderían lo que verían en la isla Martín García. La cárcel está ahí. La cárcel, que ya no está en uso, abandonada. Sí. ¿Está abandonada por los presos o por las autoridades? Ya no quedan presos. Claro, porque a veces los presos quieren abandonar la cárcel y las autoridades se resisten. Sí. Sí. Y, bueno, hay un... Que bajamos el globo, se pasa todo el día en la isla Martín García. Todo el día, ¿no? No es mucho el día. Sí. Es un poco demasiado. No se conoce nadie que haya pasado motu proprio un día en la isla Martín García. No, sí, creo que ahí hay para recorrer. Sí, hay calles. Es una... Sí, calles hay en muchos lugares. Un pequeño... ¿Qué dice ahí? ¿Qué otra cosa hay? Por ejemplo. Mire, bueno, se pueden hacer prácticas de tirolesa. ¿De qué? De tirolesa. Vio que es de... No sé qué es. Se cuelga con un arnés. ¿Cómo? Con un arnés. Se cuelga. ¿De dónde? De una cuerda. Y tiene un gancho y agarra una cuerda y va, por ejemplo, de una punta a la otra. Eso se llama tirolesa. Sí. Tirolesa. Como así, como un tranguay. Claro. Como un teleférico, pero es uno. Exacto. Es usted y se impulsa con las piernas. ¿Con las piernas de quién? La suya. ¿De qué más? En el aire, pataleando así como... No, no, no pataleando. ¿Cómo era cuando se hamaca? Que usted tira las piernas hacia adelante. Ah, sí, pero después hacia atrás. Bueno. Eso me interesa mucho, ¿eh? Me interesa mucho. Lo fundamental es que uno de los palos, uno de los extremos, está más alto que el otro. Para que se desplacen. Claro, el famoso plano inclinado. ¿Y después no vuelve o vuelve? No, no, para arriba no vuelve. Hace mucha fuerza para volver. Sí, claro. Es una actitud... Un corto veo. Enojosa e inútil. Bueno, pero es una actividad también, digamos, entredeportiva, campestre, comunitaria. Me han dicho también que hacen que los niños cuidan a los politos. A los pollitos. ¿Qué se entiende por cuidar un pollito? No matarlo en principio. Esa es la forma de cuidado que recibo yo. La forma máxima de cuidado. Por algo se empieza. No me matan. Por algo se empieza. Sí, sí. Agradezca que no lo inquietan. Bueno... Alimentarlos también. Claro, le damos grandes. Alimentarlos, le damos una bolsa. Claro, que le tira más que alimentarlos. No, igual, cuidado porque los niños que se encariñan con los pollitos. Sí, se vio como es el niño por ahí, al padre, a la madre, nada. Pero ve un pollo y ya lo obedecen. No, y lo quiere acariciar. Y es delicado el pollito. Sí, sí, lo podés liquidar. Está acá, buenas tardes. Calculamos más o menos la muerte de pollos a manos de los niños. Sí. Es un 22%. No puede ser, 22% de los pollos mueren. Mueren asfixiados por los niños demasiado cariñosos. Qué lindo, qué lindo. No, el cuello es delicadísimo. Es que, y además es todo cartílago, vio que los huesitos... Sí, se oye el crack, cric, cric del pollo en manos del niño amoroso. Sí, es muy débil, digamos, para cuidar. Pero sí, los niños pueden ver y les muestran cómo es un gallinero. Y después... El niño urbano no, por no. Y le enseñan la ley del mismo. La famosa ley del gallinero. ¿Cómo es la ley del gallinero? El gallinero prevalece el de arriba sobre el de abajo, por decirlo en términos sencillos. Bueno, el niño ve todo eso, porque el niño urbano... Hay también gansos, ¿eh? A partir de ahora. Sí, que lo diga usted. Bueno, porque hemos comprado dos gansos. Pero dos gansos no es poco, no es muy vistoso. Bueno, ya se van a reproducir. Es una pareja, ¿eh? Así que... Un casalito de gansos. Ay, le gustó verlos. Son muy territoriales, ¿eh? Sí. No les gustan las visitas. ¿Eso es ser territorial? Sí, no les gusta... No, yo también soy territorial. Yo era territorial todo el tiempo y no lo sabía. Creí que simplemente no me gustaban las visitas. Creo que ahora algunos psicólogos y otras especies... ¿Van también ahí? No, no. ¡Qué grande! De gambinero. Denominan a los chicos caprichosos como chicos territoriales. Lo escuché el otro día y digo... ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere chicos territoriales? Que son... Chicos caprichosos. ¿De acá? Que no hacen caso a nada. Que son del territorio nacional. Los chicos territoriales. Pero bueno, el ganso... Sí. También... ¿A qué se refiere? Me refiero a los gansos que trae el señor o la señora. Baja el dedo. No, no, está bien. Así que bueno, todo el paquete completo a partir del sábado y domingo los estamos esperando en Ciudad Holanda. ¿Y Doma de Potro? Pequeña Holanda. Pequeña Holanda. ¿Quién soy? Pero mire que... Quizás no se puede... Una frase de persona que soy. Quizás no se pueda ni subir al potro, ¿eh? Porque no lo dijo. ¿Su novia? No, no. No, su novia no sé. Ah. Digo usted. Pero no es que te suben, como yo he visto películas norteamericanas... ...que lo suben al tipo. Sí, vienen otro caballo atrás. Está en un brete el caballo. Sí, está, está. Y al tipo lo encajan ahí y lo sueltan. Y chao. Sí. Pero al rato vuela el tipo, sí. Y sí, bueno, pero después viene Ronda Fleming y lo acaricia. Pero bueno, no queda domado así porque sí, porque usted no le hizo nada. ¿No? No, la doma. Para mí el caballo una vez que ya... Ya es pasate, creo que son ocho segundos. Sí, ya está. Y se declara domado el caballo. No, la manda... Sí, el caballo dice... No, no, es que... No, no, no. Mancito, mancito. Domado, dice. No veo el festival de la doma que hay en el verano. Siempre. Bueno. El programa de televisión que veo en el verano es ese. El festival de la doma. En su María, por ejemplo. Sí, claro. Porque hay números musicales también. Sí, de la doma y el folclore. Sí, claro, es de la doma y el folclore. Sí, primero... Están los payadores ahí. Arriba de los caballos. No, no, no. No, hacen payadas según cada domador y el lugar de donde provenga. El domador al derece, por ejemplo. Claro. El domador al derece, que es de dónde, de un lugar que puede ser... lejano, quizás. Sí, de campo. Al derece. Bueno. Y esto completa con, al mediodía, un... empanadas para todo el mundo. Me han dicho también que los días de fiesta pátria... Sí. Sí. Sí, se hace el locro patrio. Se hace todo. El desfile patrio. El desfile de paisanos. Sí. ¿De qué consta el desfile de paisanos? De paisanos uno tras otro, como puñalada de locos. No, pero... No, pero tienen... Típico desfile de paisanos. Un paisano, otro, otro, y así... Se evalúan una cantidad de cosas. Elegancia, prestancia, el caballo, cómo está en condiciones... Cómo está presentado el caballo. Caballo sucio. No. Vestuario de... Del caballo. Del gaucho. Hay gaucho con poncho y gaucho sin poncho. Hay distintas clases de prendas gauchescas. Yo, justamente, soy propietario de una sartrería gauchesca. Ah, ¿cómo le va a dar? Sartrería gauchesca, el paisanito. Muy bien, eh. Y entonces, si usted viene, acá tenemos todas las clases. Bombachas, bombachas batarazas, bombachas celestiblanca. Sí. Bayola al cuello, puñal de plata al cinto. La pasta. Rastra de plata. Rastra con monedas de plata. Sí, con monedas. Rastra, botas de potro, boleadoras, todo. Pero señor, no. Calzoncillos. Calzoncillos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cree que el paisano no va a usar calzoncillos? No, bueno, señor. Estamos hablando de domadores, señor. No me parece algo criollo el calzoncillo. Sin embargo, sí, porque el criollo es pudibundo. Lo anda mostrando los calzoncillos por ahí. No, no, aparte, como está ahí arriba el caballo, no sabe cómo va a terminar. Por ahí queda enredado en el estribo. Sí. Y en fin. ¿Y en fin qué? Así es la vida. No, a mí me gusta eso de los cinturones con las monedas. Ah, la rastra. Eso de la rastra, que lindo, bien ancho, ¿no? Y todo plateado. ¿Son monedas de verdad estas? Sí, tienen que ser de verdad. ¿Qué quiere que sea? No, por ahí eran como... Tienen que ser de verdad que son mucho más baratas. El sombrero echa para atrás también. Ah, sí. Y al caballo también se lo viste, se lo adorna. Al caballo, sí, se lo enjaeza lujosamente. Sí. Sí, sí, platería, galería, estribos de plata, lo que sea. Usted puede usar montura, recado. No, 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 no. Y le hacen peinados algunos caballos. Sí, sí, nosotros también tenemos un salón. ¿Es como una peluquería? Y coafer de equinos. Pol. ¿Por qué Pol? Mira. Casa Pol. ¿Por qué? Peluquería para equinos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, la peluquería para equinos, ¿dónde la tiene ubicada usted? Acá. No, señor. Acá mismo, señor. Nos sentamos al caballo en el asiento. Pero si no se sienta. Y le damos conversación. A veces cuesta sentarlo en el asiento al caballo. Se resiste al caballo, no le gusta. No le gusta el corte en el pelo primero. Y no, porque claro, no entiende de qué se trata. No entiende. ¡Eh, eh! Dice el caballo. Cuando se le acercan las tijeras ya se pone nervioso. Más si se la empezás a amagar, viste. No, pero le hacen trenzas y después... Hacemos trenzas, quedan... Y hacemos teñidos también. ¿Teñidos? Si usted tiene un alazán y lo quiere hacer zay, ¿no? Sí. Le damos un bañito de castaño oscuro. Sí. Y ahí tiene un zayno. Pero ¿no puede ser perjudicial para la salud del caballo? Puede ser. Y bueno. Pero no lo sabemos. ¿Cómo no lo sabe? Si lo hace, no lo sabe. Sí, sí, sí. El que se lleva mucho es el caballo tordillo. Lo seguimos platinado enteramente. Sí, todo. Y si a veces caballos que son muy oscuros, le tenemos que dar dos o tres manos. Pero señor, ¿atienden ponis? No, el poni no consideramos que sea un caballo. Sí, ¿cómo que no, señor? Treinta y siete. No, no, espere, señor. No atendemos ponis. Porque yo tengo un poni que es mi fuente de trabajo, además. ¿Qué sí? Ah, no sabía. ¿Qué vende? ¿Sándwiches? No, señor, soy fotógrafo y los chicos se sacan la foto con el poni. Y se usa explotación del poni por el poni. No, el poni por el poni... ¿Cómo va a explotar un poni al obligar a sacar esa foto con un primer imbécil que pasa? No, porque es una atracción que la gente quiere... Sí, por eso mismo. ¿Qué atracción? Me voy a sacar una foto con el poni y usted vive del poni. No, del poni no. Vivo con el poni. No, no vivo con el poni. Porque el que se va a polillar a la cama es usted. Cuando van al hotel, el poni se queda atago a un palo. Bueno, bueno, pero el poni... Y usted entra. Así que no es lo mismo el reparto. Al poni no le gusta el hotel, además. Bueno, pero tampoco le gusta que le saquen fotos con imbéciles. Pero sí, señor, el poni trabaja... Además, lo pongo en un lugar emblemático. Miquepeño poni. Sí. En verano lo llevo a la Rambla de Mar del Plata. Ah, qué bueno. Entonces, la gente... Que es un lugar, un hábitat natural. Sí, sí. En Macallón e Invierno hacemos Plaza de Mayo, Obelisco. Qué notable, ¿no? En Buenos Aires. ¿Y burros? ¿Qué? Ah, le pregunto. Pero usted es peluquero de equinos. El burro es un equino también. Sí, puede ser. Un asno. Sí, pero no. No estamos atendiendo. No tiene eso. No. Porque habla de recortar el problema. Bueno, última pregunta. ¿Cuánto vale la entrada a este lugar, el de Holanda? 500 pesos. ¿500 pesos? Sí, pero incluye... Un aguarete. ¿Qué? Vamos. Pero incluye el globo, la sepanada, la goma... No, pero el globo no es aparte de todo eso de... Ah, no, sí, los globos son aparte, me decía, me parece que está aparte. Porque es otro dueño. Es otro dueño. El de Globo es otro dueño. Ah, ¿está tercerizado eso de...? Sí, no, ni siquiera está tercerizado. El tipo viene de espiola, no. Ve que está toda la gente ahí, por ahí agarra y para ver quién quiere subir al globo, quién quiere subir al globo y se lleva a cuatro o cinco. No está, son seis o ocho. Pero lo que pasa es bueno, pero... Usted le tiene que decir que este lugar es... Es, cuando le voy a decir, sube arriba y me hace gesta. Y no, es imposible de agarrar. Una vez que el globo está de altura... Es un poco caro, 500 pesos, ¿qué incluye? No, ¿incluye usted se come, bueno, la comida que hace usted mismo? Por eso me quedo en mi casa. Ah, bueno. Pero vive un día en contacto con las manos y la artesanía gastronómica. Sí, bueno, apropiado. Igual es bastante parecido a nuestras costumbres, ¿no? El holandés. Panada, doma, un pollo. Sí. El pelicón, todo eso. Bueno, porque ya se fue asimilando nuestra cultura. No, prácticamente lo mismo que un paisano. El holandés que se estableció en Escobar. Vio que en Escobar también hay muchos japoneses. Muchos japoneses, holandeses y gente de toda índole. No, de toda índole no. Hay japoneses porque hacen la Feria de la Flora. La Feria de la Buenas Tardes. Sí, efectivamente. Nosotros, Feria de la Flora. Gracias. No, no, gracias, no. Tienen vivero, hay muchos viveros. Sí, bueno, claro, es uno de los centros de vivero más importante del país. La mayor cantidad de viveros por metro cuadrado está en Escobar. Bueno, ¿y cómo mide eso usted? ¿Por qué? ¿Cómo? Contamos los viveros y después contamos los metros cuadrados. Bueno, sí. Te da 0,00001 vivero por metro cuadrado. ¿Y eso es lo más grande en la Argentina? No lo más grande, es lo más denso. La mayor concentración. Si me permite la expresión. Sí. La mayor densidad de viveros por kilómetro. Bueno, está bien, pero si yo estoy en una localidad muy pequeña, la más pequeña de la Argentina. Sí. Y pongo un vivero... Por eso cuatear. No, no es la más pequeña, el grueso cuatear. Y pongo un vivero, paso a ser una localidad con mayor densidad. ¿Y qué gana? Y entonces si usted parece que me viene a mostrar. Esa clase de gloria, hágalo. Pero si usted dijo, ay, yo soy el más denso del vivero. Bueno, si a usted le parece que eso es... Vamos a ver qué dice la gente. Veamos un poco los mensajes. Hay muchos mensajes. ¿Los tiene usted, Guilherme? Sí, ya lo reparto. A ver. Ah, son demasiados, me parece. Estela Visconte dice, saludos de Centenario, Neuquera, Argentina. Los escucho. Quedé muy preocupado, dice Fernando Aguirre, por el nervio ciático de Patricio Barton. Sí, ya estoy mejor, ¿eh? Le recomiendo que practique Tai Chi, que es un arte marcial milenario, pero que se concentra más en el bienestar corporal propio que en el malestar corporal ajeno, digamos. Bueno, sí. Es algo más el Tai Chi que eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, es una cantidad de... Hay que hacerlo muy lento, ¿víos que es todo lento? Sí, sí, y imitando a los animales, de repente la grulla, de repente... ¿Cómo es la grulla? Y la grulla se da con una pierna sola. Sí, pero ahora usted levantó los hombros. La grulla es con una pierna sola. ¡Ah, sí! Es notable, ¿no? Es una grulla, yo si no me dicen que es... Yo lo vi, se me puso la piel de Galicia. Como a la grulla. Sí, sí. La piel de Galicia. Pablo Barasiejus dice... En su visita a Montevideo, el maestro firmará libros y vale también para Aguilespe. Firmaré libros yo. Sí, sí, yo también firmo lo suyo. Eso también. Daniel Conde, hola desde el sur del país, los saludo. Desde Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Sí, Piedraíta, querrá decir usted. Marlo John dice... ¿Qué pasó con el programa de jueves 10 de agosto? Me quedé como novia de pueblo, vestida y alborotada, escuchando un programa grabado la semana pasada. Dice... Espero que todos estén bien. ¿Qué te dije? Viste, sí, se preocupó. ¿Ya está preocupada? Estos tipos por ahí reventaron todo. Estamos aquí más o menos vivos. Más o menos coleando. Sebastián Weinberg dice... ¿Podrán decirme por mensaje privado? No, no tenemos nada que ocultar. Mirá cómo te lo vamos a contestar. Si van a traer el libro de la venganza de los 30 años a Madrid, porque si no, ¿cómo lo adquiere? ¿Usted sabe algo de eso? No sé. Yo voy a tratar de que manden algunos. Claro. Claro. ¿Y porque la editorial... La editorial la puede mandar por balsa o algo así. Y bueno, pero que vaya apurándose. Sí, está bien. Es buena idea. Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de química de Catamarca. Sí. Quería agradecerle a usted por el trabajo que hace. Sí. Tengo entendido que bla, bla, bla. Viviana Benítez, mi pedido es que Alejandro sonría para mí. Yo levanto alto la mano, avíseme. Debe estar acá. A ver, levante alto la mano. Mentira. Acá nadie está interesado en semejante. Allá una intrusa, levanta la mano. Viviana Benítez, no está. Cris Pavón dice... Les escribo porque después de 10 años y mucho papeleo y tramiterío, confirmaron el nombramiento de un jardín de infantes en Flores, que va a llevar el nombre de El Jardín del Ángel Gris, en referencia a su ángel gris. Al ángel gris. Y esto va a ser... Es una madre de El Jardín que escribe y que además es oyente del programa. Es más, está en la avenida Avellaneda, 2555. Está allá el jardín, ya funciona ahí. Claro. Porque enfrente está la plaza que se llama El Ángel Gris. Sí, que queda en Donato Álvarez y Avellaneda. Es una hermosa plaza realmente. Bueno, y quieren que usted vaya en noviembre, ¿eh? Que vaya, que me invite alguno. Sí, ya lo va a invitar. Falta mucho. A ver si voy y me rajan todavía. Buenas noches, dice Héctor Ponce. Contale a la gente sobre el tipo que iba a verte y se dormía. Y casi la mitad del público. Tu generosidad parecía cuando le decías a los que estaban al lado que lo dejaran tranquilo. Sí, pero... Porque el tipo... Eso era allá en... En el paseo de la plaza. En el paseo de la plaza. En el paseo de corriente, claro. Es que mucha gente... Estábamos tarde. Yo estaba ahí. Sí. Sí, claro. Mucha gente no tenía dónde ir. Sí, claro. Pero claro, venían a dormir porque no tenía dónde ir. Es que lo vamos a despertar. Pero usted tiene que mirar este programa, es la cultura, qué es eso. Está durmiendo el tipo. Y usted también puede dormir, señor. Bien, ¿qué más? Darío Cherry dice, en este último año caí en la cuenta de que el tiempo pasa para todos. No me digas. Y con lo cual me pongo un poco melancólico. Bueno. ¿Y ese es todo el mensaje? Bueno. Sí. Ustedes me alegran a la noche. Javier Fedina dice, estuve hace unos días por ahí. Nos colamos con mi hija y un grupo de turistas japoneses que se había perdido. Mi hija de 13 años, nunca te había escuchado. La pasamos muy bien. Esta fue otra de mis astutas maniobras. Para ir pasándole la posta a algunos gustos culturales. Déjela que duerma, señor. Aquí alguien que escribe su nombre en caracteres que no son los nuestros. Sí. Dice, soy dibujante y en este momento estoy estudiando un libro de arrugas de la ropa. Mire qué interesante. Ah, sí, sí. Para dibujar las arrugas. Un libro de arte de arrugas de la ropa es extraordinario. Sí, bueno, sí. Hay que practicar. ¿Cómo usted dibuja la ropa, los pliegues? La ropa es difícil. Es preferible tener modelos desnudos que con un traje de fil a fil. Es muy difícil la ropa. Los pliegues, las sombras. Sí, sí. Usted sabe que era más largo el mensaje de Darío Cherry. Le consulta, ¿dónde puedo conseguir un libro sobre cosacos? No sé. Estoy leyendo... En Rusia, probablemente. Leí un poco de Yemilian Pugashev. Sí. Me pareció fascinante, pero no encontré libros en donde profundizar sobre el tema. Bueno. En la pequeña Holanda, en Escobar. Sí. Bueno. Pregunte. Después del postre. Sí, pregunte que quizás haya. Dolina le pregunta a Bruno Magistris. ¿Existe una razón para que Borges no haya sido nunca el ganador del premio Nobel? Sí, no se lo dieron. Muy bien. Victoria E. dice, anoche presencé el programa. Tenía intenciones de tomarme una foto con Barton, pero al momento de abordarlo me atacaron inseguridades y nervios descontrolados que nos dan a las adolescentes cuando cumplimos 30. Volveré, Barton. Aquí estoy. Cuídese, esto se lo digo yo. Alba Braco, buenas amigos. Desde hace unos días tengo doblete. Los escucho en la tarde y directo en la noche. Bien por ustedes. Alba, de Florida, Uruguay. No hay más... No, aquí Olga dice, dale, Guilespe, yo también te quiero escuchar como el chamo. Dice, ah, hace referencia a otro oyente, es esto. Ah, bueno. Bien. Hagamos una breve pausa, por lo que más quieras. Pausa. Aplausos. 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 Gracias.